El Palacio Real El primer ministro, Arya Tada, sigue siendo leal. Así que hemos unido nuestras fuerzas para liberar al rey y aplastar la rebelión. Espero que nos alcance el tiempo para salvar a nuestro rey. Nuestro rey está atrapado en el Palacio de la Ciudad. ¡Sálvelo, Gaia! Vine a salvar a mi rey. Me alegra que vienes a ayudarme en esta requisita tarea, Gaia Amada. Los rebeldes tienen bien controlada la ciudad, pero todavía podemos apoyarnos en la gente. Si los encontramos, nos darán lo que necesitamos. Suástico. ¡Súastis! ¡Aku penumbang kayu! ¡Súastis! ¡Aku mengumpulkan! ¡Ia! ¡Aku pembangun gedung! ¡Aku penghati! ¡Aku penghati! ¡Aku penghati! ¡Siap! ¡Aku mamanen! ¡Ia! ¡Aku mamanen! ¡Suscríbete al canal! Subimos del alzamiento de traidores, así que vinimos a luchar por nuestro rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí Marwan! ¡Angat Sanja Bagindan! ¡Aquí Marwan! 10-5-8-2-9-0. 10-5-6-0. 10-5-0. Adiós. ¡Aquí Marwan! ¡Aquí Marwan! ¡No hay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, Baginda. ¿Qué es eso, Baginda? ¡Tapik! ¡Angat sanjata! ¡Shh! ¡Aquinká, Baginda! ¡Aquinká, Baginda! ¡Aquinká, Baginda! ¡Shh! ¡Aquinká, Baginda! ¡Aquinká, Baginda! ¿Ap personajes crepus? ¡Aquinká, Baginda! ¡Aquinká, Baginda! ¡Aquinká, coach del cielo! ¡Aquinká, Baginda! ¡Aquinká, Baginda! ¡Aquinká, Baginda! ¿Qué es el que se va a bajar? ¿Sí? ¿Puede? ¿Qué es el que se va a bajar? ¿Qué es el que se va a bajar? ¿Shh? ¿Aquí me va a bajar? ¿Sí? ¿El que se va a bajar? ¿Ia biado ad��ar? ¿Oh, Maheswaraya... ¿ ¿Aquí me va a bajar? ¿Qué es el que se va a bajar? ¿Vos todo? ¿Qué es lo que se llama Baginda? Lo que se llama Baginda. ¿Qué es lo que se llama Baginda? Lo que se llama Baginda. ¿Qué es lo que se llama Baginda? Siap. Aku memanggun gedung. ¿Qué es lo que se llama Baginda? ¿Qué es lo que se llama Baginda? ¿Qué es lo que se llama Baginda? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, Baginda. Aku marwat. Aku pengerti. Aku marwat. Apa sasana-nya, Baginda? Aku pamar baik. Swasti. Aku pemangun gedung. Apa sasana-nya, Baginda? Aku pemangun gedung. Aku pemangun gedung. Ya. Aku pamar baik. Siap. Apa sasana-nya, Baginda? Aku panggali tambang. Apa sasana-nya, Baginda? Ya, Baginda. Siap. Aku akan marwatnya. Aku pengerti. Iya. Aku akan marwatnya. Aku panggali tambang. Ya, saya muka, Baginda. Aku pengerti. Iya, Baginda. Iya, Baginda. Aku marwat. Aku pengerti. Tapi... Iya, Siap. Aku akan marwatnya. Aku pemangun gedung. Aku pemangun gedung. Aku pemangun gedung. Aku pemangun gedung. Apa sasana-nya, Baginda? Iya, Baginda. Apa sasana-nya, Baginda? Ya, aku akan marwat. Aku pemangun gedung. Angkat sanjata. Maju. Tapi... Iya, Baginda. Aku pengerti. Iya, Baginda. Aku marwat. Aku pengerti. Iya, Baginda. Angkat sanjata. Apa sasana-nya, Baginda? Apa sasana-nya, Baginda? Iya, maju. Sssh. Aku pengerti. Aku marwat. Iya, Baginda. Aku pengerti. Aku pengerti. Iya, aku pengerti. Aku pengerti. Aku pemangun gedung. 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 Iya, Baginda. Tapi... Apa sasana-nya, Baginda? Apa sasana-nya, Baginda? Iya, angkat sanjata. Apa sasana-nya, Baginda? Aku marwat. Aku marwat. Iya, Baginda. Aku marwat. Ya, aku pengerti. Aku pengerti. Iya, Baginda. Apa sasana-nya, Baginda? Aku marwat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Au marwan! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Au marwan! ¡Muy bien! ¡Tapi... ¿Qué pasa? ...Aku penggali tambang. ¿Apa sasana Nya Baginda? ...Aku penggali tambang. ...Aku penggali tambang. Siap! Aku malaku Apangali tambang. Saya akut. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy el terebro. Yo tengo mascotas. Leco, agüe la tuي. Yo tengo tengo las monjasos en sus. ¡Arcad excepto por las monjas! ¡Arcad! ¡Arcad! ¡Arcad ya! ¡Arcad! 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 Ya, Baginda. Siap, siap, siap Apa siap Apa siap Apa siap Aku penggali tambang Apa siap Apa siap Aku penggali Aku penggali Aku penggali ¡Suscríbete! 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 ¡Al ¡Suscríbete al canal! 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 Y aku maluco Ya sepulta baginda Tapi Apa syaksana maju Tapi Aku pengerti Ya baginda Apa syaksana maju Angkat sanjata Maju Ya sepulta baginda Tapi Ya sepulta baginda Swasti Apa syaksaya maju? Ya sepulta baginda Ya sepulta baginda Aku penumpang kayu Ya baginda Aku marwan Ya sepulta baginda Apa syaksananya baginda Aku pengerti Aku pengerti Aku pengerti Aku marwan Ya sepulta baginda Aku pengerti Ya baginda Aku marwan Ya baginda Aku pengerti Tapi Apa syaksananya baginda Dia Angkat sanjata Apa syaksana maju Tapi maju Kinas ni 渣 Sigh MEH Ya sabukah, Baginda. Ya, Baginda. Ya sabukah, Baginda. Ya sabukah, Baginda. Ya, Baginda. Ya, Baginda. Ya, Baginda. Ya, Baginda. ¿Aquí, Regina? ¿Aquí, Regina? ¿Ya, se juca, I a Marwán? ¿Sí, I a Guinda? ¿Aquí, Peguz? ¿Aquí, Peguz? ¿Aquí, Peguz? Ya, sacumka, Baginda. Ya, Baginda. Ya, Baginda. Ya, sacumka, Baginda. Ya, Baginda. ¿Qué es el Señor, Baginda? Ya, sacumka, Angkat Sanjata, Baginda. Ya, Baginda. Maju, Tapi. Ya, Baginda. Apa, Sacumka, Baginda? Ya, Sacumka, Baginda. Apa, Sacumka, Baginda? Apa, Sacumka, Baginda? Aku, Marwan. Aku, Pengarti. Ya, Baginda. Dia, Angkat Sanjata, Ya, Sacumka, Baginda. Aku, Pengarti. Apa, Sacumka, Baginda? Ya, Sacumka, Baginda. Dia, Angkat Sanjata, Tapi. Aku, Pengarti. ¡Suscríbete al canal! 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 Para celebrar la victoria, el rey festejó con un gran festival, en donde los poetas elogiaron su valentía y ferocidad ante el peligro. No obstante, empiezo a dudar de mi señor. Cree que es intocable y actúa sin moral. Mientras desea a las esposas y las hijas de sus subordinados, incluso sus partidarios más leales han comenzado a odiarle. Tribuhuana, hermanastra del rey, también me confesó que el monarca empieza a mostrar un interés peculiar por ella. Con ese comportamiento, es cuestión de tiempo antes de que algo malo le suceda a mi señor. ¡No me am! ¡No me am!